Este gran bonito, gracias a la promotora ¡Guate Dios, que se incumple! ¡Señores! ¡Tres, dos, uno, orquesta! ¡Buenas noches, vamos a llorar! ¡El animador exclusivo de esta otra vuelta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y a tu nuevo querer, que no dice a nadie No existe la palabra o no Y a tu nuevo querer Y a tu nuevo querer, que no dice a nadie Y a tu nuevo querer, que no dice a nadie Mañana outsider, que no dice a nadie Y a tu nuevo querer, que no dice a nadie Mañana機會, de Starting a yummy Pa' calzar, pa' calzar, pa' calzar Besar, besar, besa, besar Báilalo, báilalo, gózalo, gózalo Gracias, que te diga mi guachita, ¡cambia! Dime lo que todo que brilla no es oro, no te comprendas fácilmente Codícate mi corazón ya no te herida, y al arrepentir yo vas a curarlo Dime lo que todo que brilla no es oro, no te comprendas fácilmente Codícate mi corazón ya no te herida, y al arrepentir yo vas a curar ¡Ay! 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 Venga, los aplausos, dándate ese aplauso, único maravilloso, gracias Por primera vez llegando a esta linda, ¿cómo te puedo decir? Huachipa, la campiña, ¿verdad? ¿Y tú? Claro, pero no va a ser este cojudo Claro que estás en Campiña, no estás en Huaycán, ¿no? Ah, no, sí, sí Sí, pues, después los 40 hasta cojudo se ven los hombres Por eso no me caso solterita, gozo mi vida, vivo la vida Así como Marisita Claro, así a cada dos solteritas Sí, sí, sí Solteritas Solteritas, solteritas Ahora sí, vamos, maestra ¡Vamos! Que grita Maris Solteritas ¡Cincer! Caminando por este mundo Sin saber dónde terminar Mis brazos con este triste La última, la última Esta vida no tiene sentido Para seguir sufriendo así Por favor, que sea que me fueña Todas esas dos solteritas ¡Hurria, hurria! ¡Ho, ho, ho, ho! Que estén sufriendo así Estén llorando en nuestra vida Así había sido mi maravilloso Público querido Gracias a mi de por este día ¡Hurria! ¡Hurria, hurria, 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 hurria. Con esta tristeza Que lastima mi corazón Que me diga cualquier sentido Para seguir con lo más bien Tengo amor que ya quedó en cuello Ahora está a lo mejor Mucho de su vida Mucho de su vida Mucho de su vida En esta vida Así había tirado mi cuerpo Con mi corazón Gracias a mí Gracias por este Y apoyo Que de donde está todo está Para los toros Tuna enteros ¡Echa paso! ¡Echa paso! Tuna enteros ¡Eis, has! ¡Eis, has! ¡Urrio! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, cargón! ¡Tiene Tachonú! ¡Y orquesta! ¡Ois! Mi vida se acabará Pero los puestos quedará Por todo lo que soy yo Por dejarme tu natal ¡Oh, hoy! Mi vida se acabará Pero los recuerdos quedará Por todo lo que soy yo Por dejarme tu natal Que son casualidad ¡Esos tus herederos! ¡Zapateos! 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 ¡Tuneteros! ¡Tuneteos! ¡Bispos! 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 ¡Furri! ¡Furri! ¡Ja, ja, ja, ja! Venga los aplausos Público maravilloso Gracias por ese cariño Felicidades Feliz noche para todos Feliz domingo Iniciando con nuestra gran artista Intercontinenta Chandula Huamla Huanca Y orquestas Y pues Salve cariñoso de mía Rosita Para toda mi linda Arriba las solteras Arriba solteras Las solteritas Solteritas Selladitas Selladitas Como la botella de cerveza Producto perebueno Este cojo de esa emoción Cada vez que hablamos de solteras Me emociona Y los solteros Arriba solteros Solteros Concha le vale No hay solteros Ay como Ay Dios mío Y yo que pensaba Hoy día encontré un marido Porque estoy soltera Igual que muchas de mis chicas Soltera porque no tenemos suerte Para el amor Ojalá que algún día encuentro Si algún día Espera nomás Cinco judos Pero salud cañosa Para Papicha Para Papicha 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 Ahí está Feliz cumpleaños papá Que Dios lo bendiga Y que la Virgen le conan muchas bendiciones Gracias Cristian Lo que está que me va a acompañar Cuando yo muera Ya está contatada Cancelada Y bien pagada Lo que está que me va a acompañar Cuando yo muera Ya está contatada Cancelada Y bien pagada No te preocupes amor Ya me tuve No tengas a verme Para que pasame en mí Si tú nunca me has querido Tan solo es papel De llorar Hipocritamente Diciendo a una yagota Que me amas Sinceramente El día que me vaya de este mundo Vine con grandes orquestas Grandes bandas Grandes conjuntos Como serrana provinciana que soy Vine de este mundo cruel La gente que me va a acompañar Cuando yo muera Son contadictos Amigos Y familiares La gente que me va a acompañar Cuando yo muera Son contadictos Amigos Y familiares No te preocupes amor Ya me tuve No dejes a verme Para que pasame en mí Si tú nunca me has querido Tan solo es papel De llorar Hipocritamente Diciendo a una yagota Que me amas Sinceramente ¡Hurria, hurria, 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 Ayer hablé con el cuartel del cementerio Para que cuide mi tumba Entre tragos y canciones Hemos cerrado el compromiso ¡A hole! ¡Eso, eso, eso, eso! Arriba las palmas, arriba la chela, salud, salud La chela por supuesto, felicidades Salud cariñoso para nuestro gran padrino Eveli Santos y Cristian, ¿dónde está? Cristian Escalante, papiche, está de cumpleaños mi rey Allá, Jocelyn, ¿dónde está Jocelyn? Feliz cumpleaños, muchachita, chibolita, hermosa, preciosa, producto peruano Y bueno, esa es su hermana negada Papicha, salud mami, salud Cristian Con toda la gente bonita que hará para la familia Soto Salud, salud, vamos salud Y sé, decías que tú me querías Pero mentira, yo no me la paro Y la paro, que tú me amabas Mentira, tú me la paro Y sé, decías que tú me querías Pero mentira, yo no me la paro Y la paro, que tú me amabas Mentira, tú me la paro Yo sé que a quererme No me la paro, que tú me la paro Y la paro, que tú me la paro Y la paro, que tú me la paro Y ¡Vamos! Y decías que me amabas Y decías que me querías Todo era pura mentira para cerrar Por eso me salió Salud papicha Y si te señas que tú me querías Pero me enteras todo era falso Y si te querías que tú me has falado Me tiras todo era falso Y si te querías que tú me has falado Y si te querías que tú me has falado Yo me he intentado Me estás terminando No estás logrando Me tiras tu dedo zuardo ¡Búdeles! 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 Recordarás mi despacho Los besos que yo te he dado Mentiroso y pitilito Llora, llora, llora ¡Ay, ganar! ¡Furri, furri! ¡Zapateo, zapateo! ¡Funadero, punadero! ¡Fus, us, us! ¡Furri, furri, furri! ¡Furri, furri, furri! Cristian, gracias desde Chocica Gracias por ese cariño de verdad Sin helar Hala, ahí está bien, sin helar Salud, gracias La juventud es pasajera Por eso tengas vida y juventud Goza tu vida, vive tu vida Porque mañana más tarde Cuando ya no puedas pararte Ya no vas a poder gozar la vida Ahora si vamos a cantar este hermoso tema que hice Vamos a seguir bailando señores Adiós tu vento Y te pasa que irá Adiós tu vento Y te pasa que irá De tanto floreste Te vas machinando De tanto floreste De tanto floreste Y dice Amarte poder Y me darte no Que no te pude Adiós tu vento Cuéntenos el cariño Que no te pude Cuéntenos el cariño Que no te pude Adiós tu vento Ahora es un chorito La juventud de pasajeros Por eso chicos digo Goza tu vida Vive tu vida Vive la vida Pasa la vida Vive la vida Esos tus ojos Que ya me tiraron Esos tus labios Que ya me besaron Mañana me estante Mirarás a otra Besar de un mañana Besar a la otra Después de mí cualquiera Yo fui la primera Con quien gozaste Aunque no hiciste ser amor No ganarás a otra La camiseta Así cantando Tu piel cuando tienes Y así cantando Te estoy olvidando Así cantando Tu piel cuando tienes Y así cantando Te estoy olvidando Baila lo bailando Y así cantando Saludos 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 Salud 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 Charito, Charito, Charito de mi corazón Feliz cumpleaños mi reina Caramba, el próximo Venimos con la torta Shadu Oye, los saludo muy especial Para la señora Ahí está con toda la familia De nuestro señor Jimmy Con todas las hermanas, la gente de Villarrica Salud, ay, 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 mi hermano Vos Villarrica Vinda gente de Villarrica, hermosa Yo con Zapampa Ah, por supuesto Del conejo Bueno, saludos cariñosos Para la mamita linda A su familia, de mi conejito Que le digo, conejo de la suerte Cuando yo te Dice Cuando yo te conocí Solo te pedí Que me quisieras Dime el par de cuando fue así Con nuestro querer Tú me engañabas Cuando yo te conocí Cuando yo te conocí Solo te pedí Que me quisieras Sin embargo No fue así Con nuestro querer Tú me engañabas Con nuestro amor 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 Lo más noble de mi ser Que me dice Que me química Que me quiten la verdad Que me quiten la vida Con nuestro amor Y que me quiten la vida Y que me quiten la vida Todavía me estás armando Una puertorita Me compa yo No voy a lograr Salud, salud, salud Salud, salud Salud, salud Feliz cumpleaños papita Gracias por ese cariño Régalos aplausos Viejita, una cerveza sin el arco Viejita, viejita Salud, feliz cumpleaños El ataque, chupa, chupa Vamos a mandar el saludo Una sin el ar, por favor Johnny Matos Salud papi con toda la linda familia Johnny, Johnny Matos Viejita Chibonita Con todo el cariño La familia Soto ¿Dónde está? ¿Qué hacen por ahí? Salud, salud, salud Hay que disfrutar la vida de hoy La presentación de la Incarconi de Rochandé Al cielo quiero gritar Que te sigo queriendo Y el tiempo me confesión Que te sigo amando Esa es mi suerte Al cielo quiero gritar Que te sigo queriendo Y el tiempo me confesión Y el tiempo me confesión Que te sigo amando Esa es mi suerte Han pasado los años Te sigo esperando Cuando despierto Todo era un sueño Y el tiempo me confesión Y el tiempo me confesión A pesar del tiempo tan curido Estés donde estés Siempre te sigo esperando Al cielo quiero gritar Que te sigo queriendo El tiempo me confesión Y 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 el tiempo me confesión Han pasado los años Te sigo esperando Que no se unidas Y el tiempo me confesión Todo era un sueño Que me confesión Gracias por ese recinto Bien vení Ya está, ya está, ya está, y es lo que me gusta que pongamos la humedad Es un mirante de tu corazón, salió a mi hijo, salió a mi hijo, salió a mi hijo, salió a mi hijo ¡Oye, la misa! ¡Cecitar! Ahora sí, arriba la chela ¿Dónde están las chicas solteras? ¡A ver, un grito! ¿Dónde están los solteros? ¡Un silbo! Carambas al fondo, ¿por qué no bailan? Problemas en el amor La chacra no produce La gallina no da huevo, ¿qué pasa? Vamos a bailar, caramba, la gente de Huancayo Ayacucho, con toda la gente también De Villarrica, Cerro Central La Merced, salud, salud La gente de Pichanaki, ahí para mi hermano De ese tipo Pichanaki, San Martín de Pangoa Como yo diría ¡Salud, chicas! ¡Salud! La Merced, Chanchamayo Arriba las chelas, arriba el centro y adentro Un salito especial para Nicole ¿Dónde están Nelly? María, de Cire, de Cire Para Ioni Matos Nelly, los babies Los babies ¿Dónde están los babies? ¡Salud, salud, salud! Por eso Así que, chicas Después de las 40 Hasta el cojudo No pueden ni leer Tú todavía no llegas Este cojudo ya llegó Es que me mandan con letras de un médico Ese es colágeno fresco Y este charapo Que no puede abrir hasta ahora una botella Nada, abre ese cojudo ¡Imbécil! ¡Salud, señores y señores! Salud, papi, salud Yoni, ¿no? Yoni Matos, salud, papi, salud Gracias, papá, gracias Para todos mis chicos y chicas que tienen hermosos ojitos Para el club Para el club La van a misquis Las muamblas Y dice Ojos de suerte No llores 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 Báilalo, 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 báilalo ¡Felicumpleaños, amiguita! Oye, Ricky doy Salud, salud Sencillor Vamos, salud Y dice Tú me juraste No llores Quédese 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 Toda la vida Dice Tú me juraste Quieres, quererme, quererme toda la vida Van pasando dos, el día, ahora te marchas sin razón Van pasando dos, el día, ahora te marchas sin razón ¡Salud, salud, salud! Báilalo, báilalo, bózalo, 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 bózalo En un vaso de cerveza quisiera tomar veneno En un vaso de cerveza quisiera tomar veneno Veneno para morirme, veneno para olvidarte Veneno para morirme, veneno para olvidarte Báilalo, báilalo, bózalo, 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 bózalo ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Feliz cumpleaños, papicha! ¡Salud, salud, salud! Hermoso tema para todos mis chiquillos Para todos mis chicos y chicas que tienen hermosos ojos azules ¡Ojitos! En Villarrica y Oxapampa Sí Hay chicos que son ojos azules Allá está la gente de Cajamá Sí, así como si ¡Maldita gente de Cajamá! ¡Ojitos de... ya! ¡Salud, salud! ¡Gracias por hacer! ¡Ah, dónde está! ¡Maggie! ¡La familia! ¡Solvia! ¡Y ese y Pamela! ¡La familia Cachó! ¿Dónde está? ¡Párense! Vamos a variar ahora Díganme con Guaylas A mí me encanta el polvo Por eso no te me equivocaron La gente de Guaylas No quiero humo, quiero polvo El polvo cuando se zapatean en la tierra No se llama el pensado cucuda El otro polvo de ese ¿Cuándo? Cuando hay colágeno ¿Cómo? Cuando hay colágeno Aquí chicha quiero vegetorio Todo cometo cucudos Sacó largo, cachudo De por gusto Perdón con respeto, señor sacó largo Tú eres el primer Tú eres el primero Mejor no digo nada Claro Porque me va a ver, ¿sabes quién? Ya te saca la micha Vas a venir mañana arañado Así es Igual que tú tenemos manchuras No divulgues mis intimidades Acá todos son sacolardos Acá cocina Tiene que venir Tiene que cocinar para venir Tiene que lavar para venir El otro tiene que hacer Somos hogareños Hogareños, sacolardos Arriba las chelas, chicas Arriba, arriba ¡Listo! Levantenme el polvo Que me encanta ver el polvo Vamos a darle polvo Para Shandú Bailando, gozando Dice ¿Por qué? Porque tú me buscas Lo voy a mi Porque tú me buscas Pensa conmigo, esa nunca nunca se da choque Se te corte mucho con tu mamá, que te corte mi corazón de tu santo Que si vergüenza que tú eres tú, que me quites desgraciado mi amor Se te corte mucho con tu mamá, que te corte mi corazón de tu santo Que si vergüenza que tú eres tú, que me quites desgraciado mi amor Oiganos, ahora mi alquino, me quites desgraciado mi corazón Pero por eres tú, yo, qué er quané Porque tú me buscas, porque no reclamas de que porque yo me ab instincto yo No se pretende estar conmigo, esa nunca nunca se la choque Se te corte mucho con tu mamá, que te cortes desglacosado de ti Pero así que no eres tú, que me sentes muy gracias con mi amor Ojalá Zapateadito, zapateadito, zap, zap, zapateadito Zap, 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 zap Oíte más, oíte más Una voltecita, una voltecita, una voltecita, una voltecita So, 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 so Ahora se me sufre, todo este engaño Así que no sufres cuando me abandonaste Solo te pido que por favor no me aburres Porque ya tengo tu amor Ahora se me busca un engaño Así que no sufres cuando me abandonaste Solo te pido que por favor no me aburres Porque ya tengo tu amor Muévelo, muévelo paquito como anoche Venga los aplausos, gracias por ese cariño Por ese chaparrón de aplausos Poquito polvo estoy viendo, quiero más polvo Vamos a darle más polvo, Manchura A mí no, a mí no, cojudo Tienes que levantar por los zapateados Bailando, disfrutando el día de hoy con la gente de Huachipa, caramba Salud, salud, salud con su rinda Y abrimatos, salud, Cristian Salud papi, salud, salud Papicha Feliz cumpleaños papia Con dos cariños de paz de los intercontinentales Feliz cumpleaños Yequita Yequita Síganme dos cervezas por favor Mi cálma no te Glórtuez cumpleaños déjà ¿Qué están pasando con mi color? ¡Golón! Mi captita Que me pies Es bastante demonios de paz Síganme dos cervezas por favor Mi cálma no te Glórtraz también Ese sl bread Cerveza, me parece que soy una borracha, nunca más por tu sufrimiento Nunca vas a tocar la cerveza, este canto no debo dejarlo Yo me vale de chanero Báilalo, 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 báilalo No hay cerco, tienes el sedúr y orquesta Lleva mi tu cerveza, por favor, que te parecen de verdad Que te amanezco el dolor, que te amanezco el morador Que te amanezco mi cerveza, me conquiste una borracha Programa con mi sufrimiento, que te amanezco la cerveza Que te amanezco el dolor, que te amanezco el dolor, que te amanezco el dolor Báilalo, 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 báilalo Chalú, 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 chalú A la guachita, ¡vamos, chalú! Hvene que las cervezas de mis dos vidas Para la venda sin sufrimiento Hagan lo mismo, deja roses de los hombres Que te amanezco el demente Jo, jo, jo Lleva mi tu madre, con la venta sin sufrimiento Hagan lo mismo, deja jijicos de los hombres Por favor, tenés lo libre, chalú, ¡bas, chalú, chalú! Salud, 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 salud Continuamos, salud, continuamos Con nuestra gran artista Intercontinental, Chandula, Wabla, Wabla Felicidades Cristian, ¿qué ha pasado Cristian? Continuamos, ¿eh? Salud papi, salud a toda la gente Papicha, salud papi, salud, salud, salud Salud a los amigos que están brindando caramba En este espectáculo, gracias a Juan de Dios A nuestra promotora, que sí cumple, Juan de Dios Y al club de Juan Las Miskis ¡Adiós, carnavalito! ¡Las Wablas! ¡Las Miskis! ¡Salud! Adelante, Juan Manchura Listo, y nos vamos a Yacucho ¡Ey! ¡Ay, ya! ¡Y nos vamos a Yacucho, 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 Yacucho! ¡Cheyra! 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 ¡Arriba! 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 Cuando uno recorre, cuando uno recorre, cuando uno recorre, cuando uno recorre, cuando uno recorre Ay, cuando ya, 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 cuando ya Ay, cuando ya, 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 cuando ya Arriba, soltando, soltando, arriba la soltera. Solteras, arriba, solteras, arriba, solteras, arriba, soltera, arriba, arriba. Lleira, llena, llena, llena. ¡Vamos, vida rica! Desde lejos he vencido, desde lejos he vencido, solamente por querer, solamente por amarte. Eso tú no, no comprendes, eso tú no, no comprendes Guamaguino, bendecido, vayas luchando, orgulloso ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Saltando! ¡Arriba! 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 ¿Dónde están los peruanos? ¡Arriba! ¡Arriba Perú, 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 Perú! ¡Holterita vengo, no vengo quesada! ¡Holterita vengo, no vengo quesada! Tengo vuestra querida, vuestra compañera ¡Holterita! Yo no sé más nada, nuestros corazones Yo no sé más nada, nuestros corazones Yo soy un buradito, yo no solamente Yo soy un buradito, yo no solamente Arriba las solteras Sirena, sirena, sirena Sirena, encantadora, sirena Ay, sirena, sirena, sirena Sirena, encantadora, sirena ¿Cómo más te estás sabiendo, sirena? La vida que estoy pasando, sirena ¿Cómo más te estás sabiendo, sirena? La vida que estoy pasando, sirena Salud, salud ¡Arriba las solteras! ¿Y dónde están las solteras? Salteras, salteras, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Vamos arriba, vamos arriba Vamos arriba, arriba, arriba Salteras, arriba Salteras, arriba Salteras, arriba Sirena, que no me gusten por favor Sirena, mañana mismo yo me voy Sirena, que no me gusten por favor Sirena, mañana mismo yo me voy Sirena Oye Nuez, oye Nuez Arriba solteras, arriba solteras Y a ver, saltando, saltando, saltando para arriba Las manos arriba, 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 arriba Arriba, Sirena Sire, 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 Sire Ya llegamos a Europa, ya llegamos Sirena, 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 Sirena La familia Soto Ya nos vamos a Estados Unidos, la familia Soto Desde Miraflores, me mandan flores Desde Miraflores, me mandan flores En una canastita, lleno de amores En una canastita, lleno de amores Tú me quisieras, como yo te quiero Tú me quisieras, como yo te quiero Sirena, llave de mi corazoncito Sirena, llave de mi corazoncito Ya manchura, basta Saltando, 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 saltando para arriba Las manos arriba Ay, la cucho, ay, la cucho, ay, la cucho, ay, la cucho Piquicho, Piquicha, lleno de amores Piquitcha, piquitcha, me llamo a tu cama Piquitcha, piquitcha, me llamo a mi alma Piquitcha, piquitcha, me llamo a tu cama Salud, saludo Guamagui no pretencioso, no me debes a la misa Guamagui no pretencioso, no me debes a la misa Mejor cuando vuelvo a charla, a bailar con calasique Mejor cuando vuelvo a charla, a bailar con calasique Salud, saludo ¡Vamos, saludo! ¡Sí, sí! Guamagui no pretencioso, no me debes a la misa Guamagui no pretencioso, no me debes a la misa Mejor cuando vuelvo a huachata, a bailar con calasique Mejor cuando vuelvo a huachata, a bailar con calasique ¡Ay! ¡Saled Salud! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Arriba! 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 ¡Sedras arriba! ¡Nazas arriba! ¡Sedras arriba! ¡Chedras arriba! ¡SALUD! ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Y los aplausos! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud, salud! y ya está